y rápidamente le adelantamos que se registran protestas en dos sectores de la capital de la república, una de ellas es en el kilómetro siete, carretera al departamento de Olancho, los pobladores han prendido llantas y han interrumpido el paso en este sector de la capital de la república, a los alrededores de la capital exigiendo alimentos, enardecidos han salido a la calle a protestar exactamente en el kilómetro siete, en la carretera que dirige al departamento de Olancho, pero además, esta información la ha confirmado nuestro compañero Enrique Vázquez, en HCH Nocturno estaremos dando todos los detalles, además, Carlos Raudales se ha trasladado a otro sector, donde también vecinos del barrio Mirador del Estadio han salido a protestar hoy por falta de alimentos, por falta de comida y exigiendo a las autoridades un saco solidario, han salido a manifestarse también los vecinos del barrio El Mirador, ubicado en los alrededores del Estadio Nacional, aquí también en la capital de la república. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en punto de las seis y media en HCH Nocturno.